Hola, aquí estamos de nuevo y hoy quiero hablaros de los auténticos, unos seres excepcionales que dentro de sí guardaban una sabiduría ancestral y que ahora a continuación os voy a mostrar. Os va a encantar todo lo que estos seres guardaban de sabiduría en su interior. Quiero que a través de este vídeo no se pierdan sus enseñanzas y todo lo importante de cómo vivían de verdad estos auténticos seres sus vidas. Los auténticos, los aborígenes australianos, son un pequeño grupo del Outback al que eran los salvajes o los antiguos. Se llaman así por su manera de vivir la vida y las enseñanzas tan auténticas que éstos nos muestran. Los aborígenes del desierto son un grupo de personas que caminan juntos de seis a diez miembros. Llevan vistosas cintas de colores en la cabeza y plumas sujetas a los brazos y en torno a los tobillos. Los hombres visten con una especie de taparrabos, llevan pinturas con dibujos en el rostro, brazos y piernas con una especie de puntos blancos, rayas y figuras más complejas. En los brazos figuras de lagartos, mientras que en las piernas llevan dibujos de serpientes, canguros y pájaros. Esto los hombres. En cambio las mujeres van menos festivas. De piel achocolatada, de aspecto suave y saludable. Casi todas con cabello muy corto y rizado. Y si alguna lo lleva largo, era sujeto con una estrecha cinta entrecruzada alrededor de la cabeza. Algunas mujeres llevaban una guirnalda pintada a mano en torno al cuello y los tobillos las hojas dibujadas al detalle. Todas las mujeres vestían dos piezas de tela o una sola tela atada a un hombro en su cuerpo. Algunos hombres llevan una especie de tocado en la cabeza hecho de brillantes plumas de papagayo. Llevan una especie de peto circular de intrincada artesanía hecha de piedras y semillas. Algunas mujeres llevan objetos similares a modo de collares. Algunos llevan lanzas, cuyas lanzas cuando festejan alguna cosa las golpean en el suelo y otros aplauden y cantan. Se sientan en corro y algunas veces bailan, ellas solas, con sus brazaletes de los tobillos, moviéndose y chesqueando las semillas que llevan en él. Al bailar expresan la historia y costumbres de su pueblo, que finaliza el sonido del baile cada vez más despacio, sintonizando con los latidos del corazón. Hasta que cesan por completo el ritmo del grupo y sólo queda silencio. Y todos permanecen en silencio mirando al jefe de la tribu. El jefe lleva colgado una especie de tubo de piel de ornitorrinco atado a su cintura. Dentro de este lleva una especie de objetos que utiliza para adivinar cosas, que son huesos, rocas, dientes, plumas y discos de cuero. Ellos mismos se hacen llamar los auténticos. Andan muchísimos kilómetros por el desierto y saben cómo sobrevivir y alimentarse y hacer fuego sin apenas leña ni cerillas. Van descalzos y si se pinchan o les duelen los pies, fijan su atención en otra cosa y prosiguen su camino, junto con el grupo, y sólo paran a comer, descansar o dormir, cuando todos están de acuerdo. Y es entonces cuando sacan una especie de engüento hecho de aceite de hojas. Se fregan y masajean sus pies, al tiempo que les hablan a estos en su lenguaje y les dicen en una melodía tranquilizadora, como si de una nana se tratase, le cantan pidiéndole perdón a sus pies. Le dicen que los aprecian mucho y les piden que se pongan buenos y fuertes. Hace sonidos especiales para que se desinflamen sus pies y extraen fluidos de los hinchazones mientras cantan. Y estos se curan rápidamente y las llagas comienzan a aplacarse. En el grupo, cuando acampan a comer y hacer noche, cada uno es el encargado de hacer unas cosas. Unos encienden fuego y hacen la comida, otros se dan friegas a otros en hombros y espalda, incluso cabellos. Cada uno de ellos recibe un nombre al nacer, pero se sobreentiende que lo perderá cuando crezca y que elegirá un apodo más apropiado por sí mismo. Es de esperar que el nombre de cada persona cambiará varias veces durante su vida, a medida que su sabiduría, creatividad y sus objetivos se definan a sí mismo con mayor claridad al transcurrir el tiempo. Nombres tales como el cuentista, el hacedor de herramientas, guardiana de los secretos, maestra en costura, gran música, etc. El té de roca aborigen se reserva para ocasiones especiales y lo suelen hacer en un cuenco en el cual había sido la vejiga de algún animal. Cuando tienen que ir a dormir, cada cual se aplanaba su espacio de arena y se cogían cada uno la piel de un dingo, el perro salvaje de Australia, similar al coyote o al lobo. La piel del dingo la utilizaban tanto para ponérsela debajo o para apoyar la cabeza o tal vez para taparse según el tiempo que hiciese. Por la mañana, al despertarse, todo el grupo tiene por costumbre centrarse y de fijar un objetivo cada mañana. Y el modo de hacerlo es formar un semicírculo cerrado, encarados todos hacia el este. Entonces, el anciano de la tribu se pone en el centro y entona un cántico, al tiempo que el resto siguen al cántico, golpeando los músculos, dando palmadas y patadas en el suelo durante unos 15 minutos. Una rutina que se repetía cada mañana. Era la plegaria matutina. Esta gente cree que todo existe por una razón. Todo tiene un propósito. No hay monstruos, inadaptados, ni accidentes. Solo hay malentendidos y misterios que aún no se han revelado al hombre mortal. Según estos aborígenes, el propósito del reino vegetal es alimentar a los animales y los humanos. Mantener la tierra firme, realzar la belleza y equilibrar la atmósfera. Según ellos, las plantas cantan a los humanos en silencio. Y todo lo que piden a cambio es que nosotros les cantemos a ellos. Creo que se refieren al intercambio entre el oxígeno y dióxido de carbono de la naturaleza. La tribu de los auténticos nunca se queda sin comida. A pesar de nunca llevar provisiones. Ni plantaban semillas. El universo no les decepcionaba nunca. Ellos creen que el mundo es un lugar de abundancia. Así pues, cada mañana, la tribu envía un pensamiento o mensaje a los animales o plantas que nos aguardan. Dice mentalmente, caminamos hacia vosotros para honrar el propósito de vuestra existencia. Corresponde entonces a los animales o plantas decidir cuáles serán los elegidos. Por ello, la tribu de los auténticos no se queda nunca sin comida. El universo corresponde siempre a su creencia mental. Cuando se encuentran con una serpiente es claramente para ellos que es para alimentarlos. Ellos comienzan cada mañana dando gracias a la unidad por el día. Y piden a la vida lo que necesitaban y después decían esto. Es por el bien supremo y por el supremo bien de la vida en todas partes. Y todos con seguridad en sí mismos de que recibirán diariamente las generosas bendiciones del universo. El universo jamás los decepcionaba nunca. Para beber agua llevaban encima varios pellejos de agua hechos de vejigas, de animales. Los aborígenes no necesitaban beber tanta agua. La utilizaban más que nada para hacer las comidas. Sabían encontrar agua donde no había el más mínimo indicio de humedad. En ocasiones se tumbaban en la arena y oían el agua bajo la superficie. Utilizaban largas cañas huecas en la tierra. Sorbían por el extremo y creaban una especie de fuente. Sabían sacar agua de una grieta rocosa. Estos aborígenes tienen la facilidad de comunicarse telepáticamente a 30 kilómetros de distancia con otros aborígenes. Y tienen esta facilidad porque no mienten nunca y nunca tienen nada que ocultar. No tienen miedo a abrir sus mentes para recibir. Y así están dispuestos a darse información mutuamente. Según ellos, nosotros, los humanos, estamos destinados a comunicarnos mediante la telepatía. Los diferentes alfabetos y diferentes lenguas son obstáculos que se eliminan cuando las personas utilizan la comunicación mental. Pero aquí no funciona porque aquí la gente roba, miente en su sentido literal. Hay demasiado engaño, demasiado dolor, demasiada amargura que ocultar. Los auténticos no creen que la voz estuviera destinada al habla. Para hablar se necesita el núcleo, corazón, cabeza. Cuando se utiliza la voz para hablar, uno tiende a enredarse en pequeñas conversaciones innecesarias y menos espirituales. Según los auténticos, la voz está hecha para cantar, para elogiar, para sanar. Según ellos, todo el mundo tiene múltiples talentos. Ellos me enseñaron que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, aprender del pasado en lugar de juzgar. Que lo fundamental era aceptarse, ser sincera y quererse a sí misma, para obrar de igual manera con los demás. Para los auténticos hay que aceptar y rendirse a las cosas que no puedes cambiar, en vez de luchar. Los aborígenes no celebran sus cumpleaños, no lo ven necesario, no lo ven interesante celebrar algo que sucede sin ningún esfuerzo. Lo que sí celebran es que si cada año se vuelven más sabios y uno mismo es el único que avisa a los demás si ese año se celebra o no. Estos aborígenes saben cómo tratar a base de raíces y tallos de algunas plantas los dolores de cabeza, invasiones bacterianas, parásitos estomacales, cómo eliminar verrugas, duricias del cuerpo. Sabían cómo limpiar su sangre machacando algunas raíces y poniéndolas a remojo con agua. Se las frotaban por el cuerpo y estimulaban las glándulas linfáticas y así ayudaban al sistema inmunológico. También un árbol parecido al sauce lo utilizaban para malestales internos, dolor producido por fracturas o torceduras, punzadas, músculos o articulaciones y también eficaz en erosiones de la piel. Ya que contienen las propiedades de la aspirina. Otras cortezas se utilizaban para diarreas y con la resina de algunas otras mezclaban con agua jarabe para la tos. También comen algunos pétalos de flores por su acción contra la bacteria tifoidea. De este modo favorecían su sistema inmunológico como nosotros con nuestras vacunas. También conocen los auténticos beneficios de un gran hongo australiano llamado cuesco de lobo. Contenía una sustancia anticancerígena llamada albacina y también las propiedades anticonceptivas naturales del solano australiano hace siglos. Para los auténticos las nuevas vidas que llegan al mundo deben hacerlo por decisión propia con el propósito de amarlas y darles la bienvenida. Una nueva vida para la tribu de los auténticos ha sido siempre desde el principio de los tiempos un acto consciente. El nacimiento de un niño significa que han proporcionado un cuerpo terrenal a un alma compañera. Estos nos dicen todos los espíritus son seres que existen para siempre. Todos los encuentros con otras personas son experiencias y todas las experiencias son relaciones para siempre. Los auténticos cierran el círculo de cada experiencia. Según ellos dicen no dejamos cabos sueltos como los mutantes. Así nos llaman a nosotros. Si te alejas con malos sentimientos en el corazón hacia otra persona y ese círculo no se cierra se repetirá más adelante. No lo sufrirás una sola vez sino una y otra hasta que lo aprendas. Es bueno observar, aprender y almacenar la experiencia para ser más sabios. Es bueno dar las gracias, dejarlo bendecido como vosotros decís y alejarse luego en paz. Para los auténticos curar no tiene absolutamente que ver con el tiempo. Para ellos tanto la salud como la enfermedad se producen en un instante. Para ellos nuestro cuerpo es el único medio que tiene nuestro nivel superior de conciencia para comunicarse con nuestro ser. Curaban al instante. Para ellos la enfermedad es una oportunidad en observarnos y analizar las heridas que son realmente importantes y que hemos de reparar. Las relaciones en crisis, las brechas abiertas en nuestro sistema de valores, los tumores amurallados del miedo, la fe erosinada en nuestro creador, las emociones insensibilizadas que impiden el perdón y tantas otras cosas. Porque ellos curar a alguien lo consiguen rápidamente por medio de la intención. La acción es tan solo un canal mediante el que se permiten expresar y experimentar el sentimiento. La intención ellos envían para curar pensamientos de perfección al cuerpo. La cabeza y el corazón desempeñan un papel tan importante como el de las manos. El paciente está entonces abierto y receptivo al bienestar y cree en un estado de restablecimiento total e inmediato. La humanidad explora a la aventura y con gran esfuerzo pero en el continente australiano se aplicaban las más refinadas técnicas médicas. A unos miles de kilómetros tan solo de las antiguas prácticas que han salvado vidas desde tiempos inmemoriales. Tal vez un día se unirán y se completará el círculo del conocimiento. La tribu de los auténticos piensan que los seres humanos tienen mucho aprendizaje evolutivo por delante, como familia global. Creen que el universo sigue creciendo y que no es un proyecto acabado. Los humanos parecen estar demasiado ocupados en insistir como para ocuparse de su auténtico ser. El halcón pardo para ellos les recuerda que la gente que solo cree en lo que tienen delante de las narices y que si nos eleváramos en volar más alto obtendremos una visión mucho más amplia. La principal lección que nos da el canguro según ellos es que el canguro no retrocede jamás. No le es posible hacerlo. Tiene que ir siempre hacia delante, aun cuando esté trazando círculos. Su larga cola es como un tronco de un árbol y equilibra su peso. Muchas personas eligen al canguro como tótem porque sienten una verdadera afinidad con él y reconocen la necesidad de mantener una personalidad equilibrada. El canguro controla también su reproducción y deja de multiplicarse cuando las condiciones de su medio ambiente son adversas. La sinuosa serpiente es una herramienta de aprendizaje. Cuando observamos la frecuencia con la que cambia la piel, poca cosa has hecho en la vida si sigues pensando lo mismo a los 7 años que a los 37. Es necesario desprenderse de viejas ideas y costumbres, opiniones y a veces incluso de viejos amigos o compañeros. Despojarse de lo que ya no sirve como hace la serpiente con su piel. Es necesario. No pueden recibir cosas nuevas si no dejamos espacio nuevo para ellas. Ellos creen que las personas solo pueden cambiar de verdad por una decisión propia y que todo el mundo tiene la necesidad de cambiar cuando quiera de su propia personalidad. No hay límite para lo que uno pueda eliminar o adquirir. Para los auténticos, los conocimientos se transmiten de generación en generación, mediante canciones, danzas, porque carecen de lenguaje escrito. Los auténticos han habitado Australia desde hace 50.000 años como mínimo. Es realmente asombroso que después de 50.000 años no hayan destruido bosques, ni contaminado aguas, que no hayan puesto en peligro ninguna especie, ni creado polución y que al mismo tiempo hayan recibido comida abundante y cobijo. Han reído mucho y llorado muy poco. Tienen una vida larga, productiva y saludable, y la abandonan confortados espiritualmente. Los auténticos nos llaman a nosotros mutantes y dicen de nosotros solo conocemos un modo de soñar mientras dormimos. Pero los auténticos tienen conciencia de los sueños estando despiertos. Con técnicas de respiración y relajación son capaces de actuar conscientemente en el mundo de los sueños. Jesús para ellos es el hijo de Dios, nuestro hermano mayor. La divina unidad de forma humana es objeto de la mayor de las veneraciones. La unidad vino a la tierra para decirles a los mutantes cómo debían de vivir, lo que ellos habían olvidado. Nosotros ya vivíamos su verdad. Para nosotros su verdad no es una cosa. Los mutantes parecen adictos a la forma. No aceptan nada invisible y sin forma. Para nosotros, Dios, Jesús, la unidad es todo. Ellos dicen que no todas las personas que respiran están vivas. Cuando el alma se halla en forma humana, la persona juega a ver qué se siente siendo feliz o desgraciado, celoso o agradecido, o cualquier otro sentimiento. Se supone que ha de aprender de esa experiencia y ha de aprender qué le produce placer y qué le produce dolor. Los lugares sagrados de los aborígenes ya no les pertenecían. Los mutantes se apoderaron de todo cuanto para los aborígenes era sagrado. Han eliminado todas las tallas artísticas e históricas de todas las reliquias. Algunos de los objetos fueron depositados en museos australianos. Pero la mayoría se exportaron, se saquearon las tumbas, se despojaron los altares. Algunos aborígenes intentaron luchar contra ello y murieron en una batalla perdida. Hemos estado escondidos en el desierto. Dicen ellos, los mutantes nos han robado todo. Esto es lo que queda de una raza, de los auténticos hombres de Dios. Los únicos hombres auténticos que quedan sobre el planeta. La gente busca información, pero no parece darse cuenta de que también la sabiduría necesita expresarse. Nosotros, la tribu de los auténticos, vamos a abandonar el planeta Tierra. Así lo hemos decidido, somos seres eternos. Hay muchos lugares en el universo en el que las almas que nos han de seguir tomarán forma corporal. Nosotros somos descendientes de los primeros seres. Hemos pasado la prueba de la supervivencia desde el principio de los tiempos, manteniéndonos leales a los valores y leyes originales. Es nuestra conciencia colectiva la que ha mantenido la Tierra unida. Ahora hemos recibido permiso para marcharnos. Los humanos de este mundo han cambiado y han alejado una parte del alma de la Tierra. Nosotros vamos a unirnos con ella en el cielo. Os dejamos la Tierra Madre a vosotros para que comprendáis lo que vuestro modo de vida le está haciendo al agua, a los animales, al aire y a vosotros mismos. Rezamos para que acabéis encontrando solución a vuestros problemas, sin destruir este mundo. Hay mutantes que están a punto de recuperar el espíritu individual de su auténtica existencia. Nosotros creemos que vosotros, los mutantes, os gusta definir lo que para vosotros es Dios, porque sois fanáticos de la forma. Para nosotros la unidad no tiene tamaño, forma ni peso. La unidad es esencia, creatividad, pureza, amor, energía, ilimitada e infinita. Cuando cambias de vibración, hay historias triviales que se refieren a una serpiente de arco iris, que representa la sinuosa línea de la energía o conciencia, que comienza con una paz total. Cambia de vibración y se convierte en sonido, color y forma. Es una especie de conciencia creadora. Esta conciencia lo es todo. Segunda día 30 Silencio Martín Pastoral Gracias por ver el video